Hola amigos de Youtube, hoy estamos con Sonic Mania Plus, pero con un mod de Fortnite. Estos son todos los personajes de Sonic Plus, si, tengo rinx, voy a convertirme en un ser muy poderoso. Waaaaaah, ahora soy imparable. Waaaaaah, ahora voy a coger el rayo porque si, xp, xp, xp. Waaaaaah, nooo, perdí mi poder. Waaaaaah, que rayo será eso, me quito mi suculento rayo, waaaaaah. Waaaaaah, ahora voy a coger el rayo. No alcanzo el cofre, waaaaah, ahora voy a usar mi poder oculto, waaaaah, ahora voy a usar mi poder oculto, waaaaah, ahora voy a usar mi poder oculto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora a pelear con el jefe. ¡Gracias! ¡Qué fácil! ¡Hora de bailar! ¡Gracias!